He dormido 3-4 horas que al menos me he podido descansar un rato porque ayer fue un día espectacular y tantas emociones y tanta locura que me costaba dormir con lo cansado que estaba, estaba reventado y estaba la cama tumbado que no me podía ni dormir de las vueltas que le estaba dando, la verdad es que muy guay. Terminé con la medalla al ladito, la mesilla de noche que ya tengo ahí bien guardada. He hecho algo muy grande, que es que es muy loco lo que he hecho y muy contento, una felicidad extrema al darte cuenta que lo has hecho, que es que has hecho lo que llevas persiguiendo toda tu vida y es algo muy bonito. Ayer fue un poco lío todo, fue un día que se acabó muy tarde de compromisos, entrevistas, etc. Entonces, bueno, hoy ya me iré a dar una vuelta con mis amigos que están por aquí todavía y luego, no sé, también haremos una buena celebración. Hemos hablado esta mañana y que es que eso, que ha sido una locura, que lo que hemos hecho ha sido espectacular y mi padre ya lleva cuatro medallas, tres de Mayalen y una mía, entonces es algo increíble. Sí, la bajada la he hecho yo, pero todo el trabajo que hemos hecho detrás, que hemos hecho antes, es de los dos, sobre todo suyo, entonces es que es casi toda suya la medalla. Sí que me acuerdo tener una sensación súper guay de estar disfrutándolo, de estar en el agua y pensar que iba rápido y que lo podía hacer y bueno, la verdad es que un poco una pena ese toque que tengo al final, que me quita el oro, pero con el bronce estoy tremendo satisfecho y muy feliz. Tenía 11 palistas por delante, los 11 mejores palistas y fue bastante duro, me empecé a marear, bueno, de todo, entonces fue duro, fue largo, muy largo, pero bueno, fue una espera bonita, acabó bien la película, así que, así que genial. ¡Gracias!